La pregunté al Ceremi de Economía, me dijo, mire, no necesariamente es nuestro rubro, no es nuestra especialidad, pero también tiene que ver con usted, Ceremi. Bueno, como usted sabrá, hace algunos días el Banco Mundial entregó un informe en el que 2,3 millones de personas en Chile se sumaron a aquel grupo de mayor vulnerabilidad. Como Ceremi de Desarrollo Social, ¿se sabe de esos 2,3 millones cuántos son y quiénes son los afectados en nuestra región que pasaron a esta situación de vulnerabilidad y cómo los ayudamos? Realmente es muy buena tu pregunta y yo creo que este mismo proceso nos ayuda. Hoy día, como nosotros sabemos quiénes son las familias que pasan esta barrera, es por medio del Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares es la herramienta, es la ficha, ¿cierto?, que nosotros tenemos para saber dónde están y poder detectar y desarrollar políticas públicas con este conjunto de familias. Por ejemplo, el beneficio que estábamos entregando hasta el mes pasado iba enfocado al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. ¿Ya? Hoy día se extendió al 80%, eso va a exigirnos a nosotros como ministerio trabajar al 1000%, porque vamos a tener que realizar en un mes una actualización muy grande, porque las dinámicas familiares han cambiado. Eso mismo que tú comentabas, hay una línea muy delgada entre una familia, por ejemplo, vive con una renta establecida debido a la pandemia, esta renta ya no existe, ¿cierto?, y se baja del umbral en el fondo. Nosotros hoy día no tenemos cómo visibilizar a esas familias si no las tenemos contabilizadas. Y por medio de este registro podemos desarrollar políticas públicas que vayan más acordes a la necesidad de estas familias. Es increíble como en último tiempo ha aumentado considerablemente en la región el registro. El año pasado, debido a la pandemia, nosotros comenzamos por medio de los primeros IFE, no sé si los recuerdas, a apoyar a las familias, inicialmente comenzamos apoyando a las familias y a donde va el IFE dirigió, que tienen ingresos informales. Ahora el gobierno de la mano, ya no hablamos de una red de protección social, hablamos de una red de protección, porque a partir de este mes incluimos a la clase media. Y por lo mismo, ¿cómo te digo? Cuéntame. Me quedan cinco minutos y tenemos que resumir cómo lo hacemos para postular al IFE. ¿Cuáles son las características de este IFE de abril de 2021? ¿Y qué es la diferencia, digamos, de los IFEs anteriores? Lo más importante es lo siguiente. Se postula a partir del día 8 hasta el 18 por medio de la página de reddeproteccionsocial.se. Estamos viendo en pantalla la gráfica de Ceremia. Perfecto. ¿Cuál es la gran diferencia? Hoy día se han facilitado mucho la postulación automática. Hasta el mes pasado, las personas que habían recibido el beneficio, ¿quiénes podían postular? Las personas que habían recibido el sexto pago del IFE tenían que postular. El sexto pago del IFE se dio en octubre y fue el más masivo. Por lo tanto, todas esas personas, nosotros ya tenemos los datos, hoy día ya están todas postuladas en el sistema. Todas las personas que tengan un integrante del grupo familiar con un subsidio único familiar, también automático. Y todas las familias que tengan un integrante que esté en el subsistema de su área y oportunidades, que nuestro gran paraguas de programa social, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, igual automático. Eso ya es una ventaja. Estos tres grandes grupos automáticamente ya están postulados y la gran buena noticia es que hasta hacia el mes pasado, solamente con el IFE estábamos llegando al 60% más vulnerable del registro social de hogares del país. Hoy día estamos llegando al 80%. Eso es lo que te explicaba, que ahora en el fondo de la invitación es a todas aquellas familias que sus dinámicas familiares han cambiado, que están con menos ingresos, que postulen. Si es requerido, tienen que... Muchas familias no tienen el registro social de hogares. Contactarse con la municipalidad directamente. Todas las municipalidades hoy día tienen un encargado de registro social de hogares, nosotros trabajamos de la mano, o también pueden ingresar a registrosaldehogares.cl para realizar la solicitud. El otro beneficio importante... Sí, Consuelo, mire, hay una pregunta que quiero rescatar de lo que nos envían de los posteos en Facebook. Dice, una amiga está dentro del 40% más vulnerable, pero nunca le llegó el bono, por lo que tampoco puedo instalar al IFE. Esta es una situación que se repite en muchísimos casos. Gente que teniendo las condiciones para obtener el IFE, o antes el bono COVID, en fin, o por otro lado el bono clase media, en fin, en los registros del sistema no aparece, o aparece con más ingresos, o tiene alguna alteración, digamos, en sus datos que... Ahí sería súper bueno para explicar, dar un ejemplo. Sería súper bueno poner la gráfica donde están los ejemplos, porque de qué depende de la cantidad de personas que viven en la familia y de los ingresos que también esa familia tiene. Por ejemplo... Ya, ahí está la gráfica. Este ejemplo es muy gráfico, mire. Esta persona, ¿cierto?, califica, tiene tres integrantes del grupo familiar y sus ingresos... Este pago va a ser automático, ¿cierto?, porque recibió el sexto aporte del IFE. ¿Ya? Ajá. La misma señora... Hoy, justamente me tapa, pero te lo puedo dar con otro ejemplo. Por ejemplo, la señora Ana tiene tres integrantes familiares. En este mes, calificaría, como tiene tres integrantes, su grupo familiar, al beneficio de 300.000 pesos. Ya que Temuco, por ejemplo, como comuna, califica 300.000 pesos. ¿Ya? Ya. Si la señora Ana tiene ingresos menores a 300.000 pesos, va a recibir el IFE. Porque hay que recordar que el IFE es para personas, para familias con ingresos informales. ¿Ya? Ya. Si la señora Ana, por ejemplo, con los mismos integrantes del grupo familiar, los 30 grandes del grupo familiar, tiene una renta de 400.000 pesos en la suma de todas las personas del grupo familiar, no va a recibir el beneficio. Porque supera. No sé si me explica. Tenemos otra pregunta, dice Raquel del Carmen Muñoz. Y a muchos que postulamos por tener iniciación de actividades, no calificamos y no nos inscriben. ¿Qué pasa con quienes tienen iniciación de actividades? Ahí yo te pediría que caso a caso inscribenlo, porque todo depende del promedio anual de ingresos. Ya, pero si yo, mire, yo tengo todas las condiciones para obtener este IFE. Pero el sistema me dice que no, y el sistema es una cosa muerta, digamos. Inteligencia artificial, todo lo que está muerto. ¿Con quién voy a hablar? ¿A qué oficina tengo que dirigirme para que me arreglen esta situación y pueda yo, después de mucho tiempo, poder tener un ingreso de parte del Estado? Lo más probable, que si tiene el sistema bloqueado, porque por la declaración de ingresos que se hace de palabra, está alta. Ahí mismo, la red de protección social, está toda la ayuda donde tienen que preguntar, con pregunto y respuesta. Porque lo que puede realizar es apelar. Si ya tiene registro celdos hogares y la persona califica, apela. Y le llega el pago recortivo. Pero apela al mismo sistema. Apela al mismo sistema y deja la constancia. Ya, ya, perfecto. Reiteremos entonces... Cada vez que se paga el IFE, hay un tiempo para apelar, de cinco días. Ya, reiteramos entonces, se inicia el plazo de postulación hoy al IFE. ¿Y esto va a estar hasta cuándo, Seremi? Hasta el 18. Hasta el 18 de mayo. De mayo, hasta el 18 de mayo. No, hasta el 18 de este mes. De 8 a 18. Ah, del 8 al 18. Hoy parte, claro. Hoy es 8. Del 8 al 18. Lo que le quería comentar es que es muy importante que lo que flexibilizó fueron los montos. ¿Ya? Antiguamente, había que cumplir cierta cantidad de días en cuarentena, o cierta cantidad de días para, por ejemplo, las comunas que estaban en cuarentena, podía ser 100.000 pesos o 80.000 pesos por integrante del grupo familiar. Ahora ya no. No, basta con estar un día en cuarentena o un día en transición para que la comuna tenga el beneficio de 100.000 pesos por integrante del grupo familiar, como la Araucanía. Lamentablemente, todas las comunas pasaron por un día en transición o mínimo un día en cuarentena. Las 32 comunas de la región son aplicables al ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos. Seremi de Desarrollo Social, Consuelo Gebarte, se nos fue el tiempo. Pero lamentablemente la vamos a convocar nuevamente para conversar más en detalle de todos estos temas. Yo le propongo lo siguiente. Sí, pero me quedan 20 segundos, Seremi. Estamos con muchos beneficios. Le propongo lo siguiente. Fortalecer hasta el 18 el IFE y luego van a venir las postulaciones del bono clase media y otros bonos. Para no confundir y enredar, vamos de la mano, ¿cierto? Sí, por eso que no quisimos hoy, lo conversé con su periodista. Mira, me visó la propuesta, yo encontré razonable, de no hablar de lo que viene en 10 días más que tiene por ahora responsable al servicio de impuestos internos. Solo hablar del IFE. Así es que más adelante vamos a llamar a la Seremi para conversar respecto del bono clase media, en fin, lo que viene a través del servicio de impuestos internos. Gracias, Seremi. Todos los beneficios están en reddepreteccionsocial.cl